¡Vamos! Nosotros somos de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de La Barría. Hola, Burría. Ciudad de La Barría. Mario Bender. Vinimos dos veces. El año pasado les fallamos. Muy linda, la verdad que muy lindo y contento de venir de vuelta acá, a San Francisco del Monte de Oro. Bueno, a ver, ¿qué dice usted, compañero? Hola, reportero. Hola, buenas noches. Estamos todos, creo que, muy contentos por lo que es la fiesta en el pueblo. Una organización tan linda y que está todo el mundo con ganas de esta fiesta, ¿no? Al menos parece eso. ¿Vos qué tenés para contar? Bueno, también todos contentos de estar acá, de poder disfrutar del enduro. Y de la moto, de lo que nos gusta, ¿no? Y acá el más joven del grupo. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Espín. Venimos, venimos, salimos de temprano, de la mañana. Y, bueno, llegamos hace un ratito. Y acá estamos haciendo lo que nos gusta, andar de moto. Muy contentos, la verdad, muy contentos de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.